Hoy se festeja el Día de la Alimentación. Años atrás nosotros hacíamos la despedida en diciembre, pero decidimos en un reunión de comisión directiva el año pasado hacerlo el día 8 de marzo, que justamente es el día nuestro, y además caía justo con el Día Internacional de la Mujer, y qué mejor que festejar las dos cosas juntos, ¿no es cierto? Y la convocatoria creo que va a ser más que importante, porque hay alrededor de 280 tarjetas, afiliados que retiraron tarjetas, y que va a estar, creo, excelente para pasar la noche, comer bien y pasar un momento lindo. Bueno, teniendo en cuenta que es un agasajo que realiza el gremio de manera gratuita para todas las personas a quien se agasaja hoy, ¿no es cierto? Sí, es totalmente gratis para todos los afiliados de este día. La verdad que es muy interesante la cantidad de gente que aceptó venir a buscar su tarjeta porque tenían que pasar por nuestro afiliar a retirar dicha tarjeta, digamos. ¿Respecto a años anteriores, la convocatoria es mayor, es igual? No, es igual, es igual, igual. Sí, la verdad que la gente viene a disfrutar de su día y de la fiesta, digamos. Muy bien. Bueno, respecto a lo que fue la organización de este evento, ¿se hace con mucha anticipación, empieza, digamos, bueno, mucho tiempo antes o, bueno, ya se tiene bastante organizado por lo que fueron ediciones anteriores? Ya tenemos bastante claro cómo es la organización de la fiesta, la verdad que trabaja toda la comisión y, sí, no, ni bien termina esta fiesta, ya no ponemos a trabajar para la fiesta del año próximo, siempre teniendo en cuenta que es mucho trabajo, o sea, hay que estar encima de todos los detalles porque, bueno, la idea es agasajar a todos los compañeros y compañeras para que la pasen bien, bueno, hoy en su día y especialmente las compañeras en el Día de la Mujer. Artemio, la última, en cuanto a los proyectos que lleva adelante y que va a encarar el gremio para este 2019, ¿cómo lo ve? Bueno, de cara a lo que también tiene que ver con la crisis económica que está atravesando el país. Sí, por supuesto, te quería terminar de decir algo que decían los chicos en cuanto a la parte de la iniciativa, es verdad lo que dicen ellos, pero también es cierto que contamos con un muy buen servicio, que hace años que trabaja para nosotros y es excelente el señor Soria y además está Cochi, que bueno, es garantido, no tenemos ningún problema en ese aspecto. Gente que trabaja muy bien, por eso siempre la contratamos. Y en cuanto a proyectos, bueno, terminás de decirlo, es un año muy complicado que vamos a ir viendo en la medida que vemos cómo sigue esta cuestión. Siempre nosotros pensamos en los afiliados, por supuesto, y en dar algún beneficio nuevo, seguramente que si tenemos la posibilidad lo vamos a dar porque estamos continuamente por detrás de ellos. Gracias. 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 Gracias.